Yo creo que nadie, gracias, yo creo que nadie sabe, pero llevo el rock and roll en la sangre. Y aquí les traigo a mi hermana, que tiene una banda de rock que se llama Las Ultrasonicas. Que son puras chicas. Y vamos a enseñarles que nosotras podemos ser mucho más bravas que los hombres. ¿O no? Y nos vamos a aventar un duelo de peladeces con Molotov. ¿Estás lista, Ali? Lista. Un, dos, tres, cuatro. Tengo una lengua pura pelota, le chupo las pelotas. Tente en mi boca, tente en mi boca. ¡Wow! You try to meterte con el Windows, but we all know que sus orgasmos son fingidos, pues todos sabemos que your pussy es más grande que meterte en un jacuzzi. Cinco, seis, siete. Qué groseros, qué bruto y qué groseros. Te perdono porque sé que eres un pobre por diosero. Vale, madre. Sí, sí. Vale, verga. Con las negras como yo no se toma la ligera. Pues yo, yo creo que nos los chingamos, sis. ¿Tú qué crees? Sí, pero ellos ganan más dinero que nosotros. Pero no por mucho tiempo, sis. Sí. No, 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 no.